El equipo de Bienestar Institucional, Pensando en Ti, diseña y dispone para toda la comunidad educativa actividades que aportan significativamente a tu bienestar. Te presentamos la Semana de Bienestar Institucional, creada para que tú y tus amigos vivan la cultura CI, reconozcan sus habilidades y destrezas, disfruten de hacer las cosas que más les gustan y pierdan el miedo a enfrentarse a nuevos retos. En esta semana tendremos actividades individuales y grupales para todos los gustos que permiten la participación de toda la comunidad educativa, integrando y uniendo fuerzas en la construcción de nuevos retos. Las actividades se distribuyeron en diferentes días y horarios en la semana del 6 al 9 del mayo del 2019. Lunes, jornada de donación de sangre, tamizaje cardiovascular, valoración odontológica, rumba aeróbica, zumba y torneo de fútbol tenis. Martes, torneo de tenis de mesa, concurso dibujo aeronáutico, exposición de grupo de artes plásticas, concurso de logo de bienestar y torneo de parqués. En miércoles, concurso de redacción y ortografía, día ambiental, torneo de ajedrez, torneo de futsal, capacitación de seguridad vial. Jueves, feria de emprendimiento, torneo de rana y torneo de voleibol. Y viernes, cuarto festival de la cultura indoamericana. Contaremos con la participación de diferentes universidades, los grupos de danza y técnica vocal y el gran lanzamiento de tiendas EI. Feria de turismo, concurso de talentos y la visita de la emisora a la calle. ¿Quiénes pueden participar? Toda la comunidad educativa, estudiantes, docentes, administrativos y egresados. ¿Dónde puedes inscribirte? Bienestar Institucional. ¡Te esperamos!